Bien, continuamos aquí en Solo Left, en un nuevo bloque con los protagonistas, como bien decimos nosotros. El programa es de los protagonistas y bueno, continuamos con uno más de ellos, que ayer también anotó un gol, Iván. Exactamente, hizo un gol para este nuevo triunfo del verde del barrio sur de Laguna Paiva. Estamos hablando de Alumni, estamos en contacto con Uriel de Piedra, el nuevo jugador del verde. Así que te saludamos Uriel, muy buenas tardes. Daniel, quien te habla Iván, te damos la bienvenida a la quinta temporada de Solo Left. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todos ahí? Uriel, ya hemos hablado en otra oportunidad. Sí, ya hemos hablado con él. Otras camisetas, pero bueno, en este caso, en el verde, ¿no? Y como decíamos en la introducción, Uriel, buen momento y buen arranque del conjunto de Alumni. Sí, como lo dijiste, ya hemos hablado en otros clubes y ahora me toca estar en Alumni. Uriel. Por suerte, muy bien el arranque que estamos teniendo. Sí, muy bueno, ¿no? ¿Cómo te va, Uriel? Y realmente, bueno, toca vivir ahora sí un torneo largo muy distinto a lo que tocó el año pasado, en donde la preparación es distinta y acá es ir afianzando la idea del profe, ¿no? Para poder hacerse fuerte allá arriba en los momentos de los cruces. Claro, claro, como vos decís, el año pasado era totalmente una locura, con menos preparación y más partidos. Ahora es un torneo largo donde nos pudimos preparar bien en el inicio del año y eso se verá, se está viendo los frutos de los buenos entrenamientos y la idea del profe. Uriel, lo... Preguntale por Gomila, a ver qué te dice. ¿Por quién? Preguntale por Gomila, a ver qué te dice. ¿Por el profe Gomila? Claro, pregúntale a ver qué te dice. ¿Qué tal es el profe? Pregúntale, pregúntáselo vos. No, supongo que bien, ¿no? Sí. No. No, supongo que bien, no sé. Tengo a los dos. Sí, lo tenía uno al lado y el otro escuchándote, así que, olvídate. No, tengo a los dos Gomila, que son unas excelentes personas, pero el profe tuyo es cargoso, cargoso, cargoso. Ey, nosotros no hacemos cargo, nosotros ponemos la cara por vos, así que decís lo que quieras. No, no, no para, no para, gente sí que no para. Ese sí, ¿no? Uriel, decía, tuvieron en el comienzo de este torneo Juan Suber, en lo que es Primera División, los dos primeros partidos de locales, el primer partido que usted abrieron el campeonato aquel viernes por la noche ante Esportivo, y en el día de ayer ante Tiro Federal. Contanos un poquito el partido de ayer, cómo fue, se terminó cerrando con un gol tuyo, pero contanos un poquito el encuentro en sí, en pocas palabras, ¿no? El encuentro de ayer ante Tiro Federal. Un partido totalmente para los dos, a lo mejor arrancamos en el primer tiempo mejor nosotros, que pudimos sacar una diferencia menor, pero no, 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 fue un partido bastante cerrado, bastante trabado, y a lo último, un segundo tiempo, se nos complicó por una expulsión de un jugador de nosotros, de cuatro, así que terminamos sufriendo más de lo que merecíamos, creo. ¿Y cómo fue tu gol? Una jugada que pelea el nueve, un chico de ahí, de las inferiores del club, y metió al centro ahí, todas, 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 todas el nueve. Todas el nueve, solamente vos pusiste... Yo puse la cabeza nomás, todas por el nueve. Bueno, lo importante es colaborar entre todos para, claro, para sumar objetivos. Sí, sí, lo importante es que venimos sumando y venimos sumando a tres, haciéndonos fuertes de local. Eso, eso está bueno. Eso está bueno, ¿no? Un campeonato en una zona que es tan pareja como la del sur, hoy por hoy la norte. Sí, la idea, creo, es la idea que tenemos todos de sumar de local, y hacernos fuertes en la localidad de nosotros. El próximo domingo, el 27 de marzo, tienen que ir hasta Humboldt. Humboldt, exactamente. Nos toca Sarmiento de Humboldt, creo que ganó el primer partido. Sí. Y el otro día empató, pero bueno, como vos decís, la zona de nosotros, la zona sur, es bastante difícil. Sí. Todos se sacan puntos. Acá, con Sarmiento, un equipo que también es duro y mucho más de local, mucho más en su cancha, ¿no? Ante su gente. Una cancha que es un billar. Históricamente, es un equipo duro y una cancha hermosa para jugar. Hermosa para dar un batacazo también de visitantes. ¡Epa! Qué título, ¿no? Qué título, ¿no? Te dio el título, anótalo, anótalo porque te dio el título. Batacazo en Sarmiento, en Humboldt. Ahí, pónéselo. Es para seguir... Está bien, lo vamos a colocar. Pero es para seguir en el camino que planteó el técnico y los dirigentes de este año de poder hacer una campaña aceptable y poder entrar dentro de los ocho clasificados. Seguramente es el objetivo de todos. Es el objetivo de todos, el que se planteó desde el principio, antes de arrancar, y es lo que estamos buscando, lo que iremos a buscar en este torneo largo. Muy exigente, Facu, ¿no? Sí, es exigente. Buen profe. ¿Ah, sí? Buen profe, exigente, pero con sus razones. Siempre tiene una explicación. Sí, tiene sus explicaciones, son muy claras y tiene todo muy bien ordenado. Yo pienso que, más allá de lo que vos decís, Daniel, que es exigente el profe, yo creo que todos los técnicos están iguales porque la liga es tan pareja. Ya es. No, no puedes dejar ningún cabo suelto porque hoy por hoy cualquiera te hace partido, hoy por hoy cualquiera te gana. Ya no es importante la localía, ya no es importante la camiseta, ya no es importante la historia. Exactamente. Creo que es así. Como decís, te digo, todos se sacan puntos y nosotros tratamos de ya tomar los recaudos. No es tanto como antes. Creo que antes se respetaban más los equipos. Hoy se soltó más esas cosas, este miedo a los grandes equipos y tratamos de, todos tratan de sumar puntos, de que ya no importe la camiseta ni nada. Exacto. Que San Martín haya logrado el campeonato, el absoluto, en el 2021, puso la vara muy alta y hoy todos los equipos de la zona norte, vos entendés vos que todos le quieren ganar a San Martín, y estar ahí arriba y no perderle el ritmo. Creo que es el equipo que hay que llegarle. Creo que ellos están muy bien. Hicieron muy bien en su trabajo, llegando a las finales, a las finales que les tocó. Así que vemos y vemos que tuvieron un gran arranque este año. Sí, aparte de mantener... Es el rival a vencer. Sí, ni hablar. Aparte de mantener un invicto de no sé cuántos partidos, ya que nadie nos dijo todavía. Hace muchos. Hace mucho, más de 30 y pico partidos que viene invicto. Así que es un gran rival, un equipo que trabaja duro y es seguramente la invitación que quieren llegar a todos hacer. Claro, creo que es el equipo ahora, modelo, el que todos queremos llegar. Pero bueno, estamos tratando para... Es el equipo a vencer, creo. Uriel, recién hablábamos de la cancha de San Martín... Perdón, de Sarmiento de Humboldt, el Estadio Gustavo Zender, que sabemos que está espectacular, que ya vamos a ir. Pero también queremos conocer cómo está la cancha de Alumni, ¿no? Porque seguramente en algún momento también estaremos transmitiendo en vivo e indirecto allá. Así que contanos un poquito cómo está el estadio. No, está... Por suerte está muy lindo. Fue sembrado y está muy linda la cancha. De Alumni está muy linda la cancha. ¿Te invita para jugar al buen fútbol? Sí, esto es lo que queremos lograr. Un buen fútbol en una buena cancha. La cancha la tenemos y el buen fútbol por rato también. Ya, la cancha los dirigentes se la dan. Para que ustedes hagan el buen fútbol, ya ahora depende de ustedes también. Sí, sí. Ahora depende de nosotros. Las condiciones están para hacerla. Bueno, nos alegramos mucho, entonces, Uriel, el comienzo de Alumni. Dos partidos jugados, dos partidos ganados, siendo uno de los punteros de la zona norte, que es una zona difícil. Y bien, como decías vos, ¿no? El objetivo es ponerse o establecerse la fortaleza del local. Eso es importante para empezar a sumar objetivos. Sí, sí. Totalmente. Muchas gracias por alegrarse por nuestro comienzo. Esperemos que sigamos así y vamos a estar todavía comunicándonos en el año. Seguramente que sí. Un abrazo grande y saludo a todo el plantel y todo el cuerpo técnico. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos ahí. Muy bien. Hablamos con Uriel Piedra, el goleador de ayer de Alumni de Laguna Paiva, que está arriba de todo en la zona norte. Dos partidos jugados, dos ganados.